La audiencia que se ha celebrado en la sede de su Secretaría de Trabajo a pedido el sindicato de comercio a fin de aclarar el acatamiento o no por parte de las cámaras y la federación que nuclea a los empresarios del comercio de la provincia de San Juan respecto de una resolución que se ha dictado en ámbitos del Ministerio de Trabajo de la Nación en el cual se ha acordado con las cámaras nacionales y la FAECI el traslado del feriado del día 26 al 27 del presente mes que es el Día del Empleado de Comercio Sí, en la resolución no han acordado las partes tanto la Cámara de Comercio como la Federación Económica que se han hecho presente han expresado que no van a dar cumplimiento no van a acatar este acuerdo que ha sido homologado a nivel nacional en el Ministerio de Trabajo de la Nación por lo cual expresaron que los distintos comerciantes actuarán de la manera que ellos estimen el Sindicato Empleado de Comercio ha solicitado la intervención de esta subsecretaría de trabajo mediante la policía de trabajo de la misma a fin de que se realicen las inspecciones correspondientes el día lunes para determinar qué trabajadores han sido han concurrido a trabajar y quiénes no para ellos merituar las medidas a seguir Sí, el día lunes se ha ordenado en la presente audiencia han quedado notificadas a todas las partes de que se realizarán los controles por policía de trabajo que han sido solicitados en la presente audiencia Gracias 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 Gracias